Hoy es 4 de mayo del 2022 y vamos a dar por inicio nuestra clase de macroeconomía 3. Oigan, hasta ahorita me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que quisieran hacerla. ¿Qué les han parecido estos modelos endógenos? ¿Ven alguna diferencia? ¿Logran notar que la implicación de Solow sigue siendo muy importante? La única diferencia ahora es que estamos determinando de qué depende que exista tecnología. ¿Ok? Entonces, no sé si a alguno de ustedes les gustaría participar. Hoy no hay examen, ¿verdad? No está programado, sino hasta el siguiente miércoles. Entonces, sería nuestro último examen quincenal y pues también sería la última semana del curso. El viernes pasado repusimos la clase que teníamos por ahí pendiente y vimos también a tres de sus compañeros que nos expusieron lo que están haciendo. Entonces, no sé si los demás llevan buen avance de su monografía, de su trabajo de investigación. Es una monografía básicamente porque no se les está exigiendo tener una metodología. Es muy recomendable que la tengan, ¿sí? Pero, pues bueno, vamos a... Quiero así como que abrir el camino para el siguiente semestre que van a ver desarrollo económico en donde sí es necesario tener un buen trabajo de investigación. ¿Sí? Aquí me gustaría que leyeran, que tuvieran una amplia revisión de literatura, pero no solamente como resumen de varias cosas, no. Como una discusión de la literatura. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Yo tengo una sobre la fecha de entrada del trabajo. ¿Se entrega el último día de clase de macro? O sea, el próximo miércoles. ¿O se entrega el último día de clases del semestre, el viernes? Déjame revisar el programa, Marisa. Porque la verdad es que siempre me ando confundiendo con desarrollo económico y con macro. Entonces, déjame lo reviso ahí en el programa. Según, entrega según... Ah, sí, no hay asignación. Puede ser el viernes del último día de clases. ¿Sí? Que sería el 13. El 13 de mayo. Sí, sí tengo tiempo para revisarlos con tiempo y darles los resultados de su exámenes, de todo, ¿verdad? Los exámenes quincenales, pues, ya tienen ustedes las calificaciones, ¿verdad? Todos les han llegado. Si alguien no ha podido acceder a sus calificaciones, por alguna razón me avisa y les mando la calificación. Como quiera, voy a publicarles solamente con matrícula las calificaciones de cada examen quincenal hasta la fecha, ¿ok? Doctora, creo que del último no hay calificaciones. Bueno, no sé. No sé, déjame... Pues, todavía no sale. Ah, déjame, déjame se los comparto de una vez. Sí, lo que pasa es que al principio no me había fijado que estaba configurado para dar resultados luego, luego. Entonces, pues, no es lo ideal, ¿verdad? Porque hay unos que terminan antes y no necesariamente van a pasar la respuesta, pero pues no es deseable que unos sepan antes que otros la respuesta. Y por eso, este, preferí ponerlo para después, para que al mismo tiempo y después de que todos hayan terminado, conocer la respuesta. Déjenme les... Voy a poner publicar. Ah, ya sé por qué. ¿Quién sabe por qué no? Aquí casi todo el mundo sacó 100. Vamos a hacer una pregunta, ¿no? Si acaso cuatro personas no eligieron la respuesta correcta, pero todo el mundo sacó 100. Este, nada más que, ¿quién sabe por qué me aparece una calificación que no es? Entonces, denme chancita. Hoy mismo tienen los resultados, pero les adelanto que... O sea, si eligieron la respuesta que la rapidez de convergencia en el modelo de Daimon depende de cuál era la respuesta correcta. Era alfa, ¿no? Solamente depende de alfa, que es la contribución del capital a la producción. Alfa es el coeficiente del capital en la función de producción. Entonces, si eligieron la tasa de crecimiento de la población de la tecnología y la depreciación, pues no está correcta. La elasticidad de sustitución intertemporal tampoco, ninguna tampoco era la respuesta. Es igual que en solo, tampoco. Entonces, por eso les digo, la mayoría, con excepción de cuatro personas que eligieron la tasa de crecimiento y la tasa de elasticidad de sustitución, pues es incorrecta. Todos los demás tienen 100. Bueno, entonces, en la otra, que ya sería el último examen, sí voy a procurar que, en cuanto terminen todos, publicar la respuesta, para que no se me vaya a olvidar posteriormente. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, oigan, pues continuamos. Hoy vamos a ver bastantes modelos de crecimiento endógeno. Vamos a ver el de la población y después vamos a incluir capital humano. Y de aquí, yo creo que todavía el lunes veremos otros modelos y vamos a ver las cuestiones empíricas. No hemos llegado a esa parte de cuestiones empíricas, pero quisiera llegar a ese punto después de haber terminado todos los modelos de, todos los modelos teóricos que, que son, que son básicos. No son exhaustivos. O sea, hay muchas, muchas formas de medir el crecimiento económico. Hay muchas formas de incorporar a la tecnología. Y esta es una de las que vamos a utilizar nosotros. ¿Sí? Entonces, es... Doctora. ¿Sí? Tengo una duda. En la metodología que escogí para la monografía, viene el capital como variable explicativa. Pero, bueno, todavía no he buscado si hay tal cual una, por ejemplo, en México, una serie que diga, pues, cuánto capital hay. O no sé si se puede usar alguna otra variable en lugar de capital. Ay, qué buena, qué buena pregunta, Perales. Fíjate que capital, capital humano o capital. No, capital, capital, capital físico. Fijo. Sí, capital, capital es una variable bien difícil de medir. O sea, para poder encontrarla, es... O sea, como la mide es capital físico, son máquinas, son... Este, cosas que están en un solo lugar, que no se mueven, que se utilizan en la producción y que, dependiendo de la actividad económica, pues, es diferente el tipo de capital al que nos referimos. Por una parte, por otra, es un capital que pierde valor conforme pasa el tiempo, conforme el uso. Entonces, estimar el valor del stock de capital es complicado. Pero sí hay una serie de datos que tú puedes utilizar para calcularla. Si quieres hacer una comparación internacional, la fuente de información para obtenerla, pues, es Pen World Tables o el Banco Mundial. O bien... ¿Cómo dijo el primero? ¿P y qué? Pen World Tables es de, como de Pensilvania. ¿Pen World Tables? El Banco Mundial. También, si quieres hacer, a lo mejor regional, pues, puedes revisar la información de la OSD. O puedes... También el Inegi maneja capital. También puedes revisar ahí. La cuestión es que hay una diferencia entre capital e inversión. Inversión es un flujo. Y el capital es lo que hay. Sí, es la inversión que ya se hizo, que tienes ya en stock. Entonces, sí es importante hacer esa distinción. Yo les recomiendo, especialmente para aquellos que dicen, pero, ¿qué es capital exactamente? Nosotros aquí, en todos los modelos que hemos visto hasta el momento, capital, pues, casi lo vemos como un capital físico. Pero realmente no está correctamente definido en nuestros modelos neoclásicos. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Que hay una forma de capital que no se está incluyendo en nuestro modelo, que tiene que ver con el capital humano. Entonces, cuando hacemos esa distinción del capital existente y el capital humano, entonces las estimaciones empíricas mejoran bastante. De otra forma, estaríamos atribuyendo al capital físico una contribución que es mucho más alta de la que en realidad la tiene. Entonces, por eso es importante mejorar esa definición. Si se fijan, vamos, empezamos con un modelo muy sencillo, muy restrictivo, pero que nos ayuda a entender que lo más importante para el crecimiento económico es la generación o el crecimiento tecnológico. Esa es la variable más importante. Y poco a poco hemos hecho endógena o hemos variado los supuestos de ese modelo neoclásico muy simple al punto de que hemos generado la tecnología. Ya sea invirtiendo en ella o mejorando el proceso de producción, invirtiendo en mayor capital o como un proceso colateral del proceso productivo o apartándonos de los rendimientos marginales decrecientes del capital. O sea, como con una producción que no es decreciente, sino que siempre va a rendirte los mismos rendimientos en el tiempo. O bien como lo estamos haciendo y que no terminamos la clase pasada con la con el crecimiento poblacional. O sea, la población tiene mucho que ver en la generación de tecnología. Y en los modelos de capital humano que esperamos empezar el día de hoy, pues vamos a tener algo también muy importante. El capital humano, pues no puede existir sin las personas. Sin un humano no existe el capital humano. Entonces, tiene que ver con trabajo. Sí, o sea, labor, el factor trabajo. Pero el factor trabajo es una cosa y el capital humano es otra cosa diferente. O sea, también podríamos verlos ya sea juntos, pero aún así juntos hay que distinguir ciertas cuestiones que nos van a entender y que podamos identificar el efecto del capital humano. En uno de los modelos que vamos a ver, que es el modelo de solo incluyendo capital humano, probablemente nos quede un poco más claro. Pero por el momento, sí, la forma de medir cada una de sus variables es muy relevante para tener buenas estimaciones. Generalmente, la información que pueden encontrar en Penwork Tables es la que se utiliza en el libro de Barros Alain Martin y pues está actualizada. Y lo que les recomiendo es que revisen los anexos en donde se escribe la forma en la que se construye cada variable. Para el capital hay como un tomo demasiado extenso para explicar cómo miden el capital, porque no solamente es medir el capital en un país, sino compararlo con otros países. Entonces, de ahí se viene la complicación de estos modelos. De estas variables y esas variables, pues también nos complican un poco la forma en la que medimos, la forma en la que modelamos nuestra economía para entender la relación entre estas variables y entender el crecimiento económico. No sé si hasta aquí vamos bien, si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Perfecto, entonces déjenme les comparto el pizarrón. Oigan, y antes de que se me olvide, alguien por ahí me preguntó que cómo iba a ser el examen, si iba a ser presencial o si iba a ser virtual, o sea, por la plataforma. Ya pregunté, porque yo al principio me habían como que comentado que todos los exámenes parciales iban a ser presenciales. Y ya pregunté y parece que puede ser opcional. Si no hay inconvenientes, o sea, si así se determina, puede ser virtual. Entonces, pues yo propuse que fuera virtual. No sé a ustedes qué opinan. ¿Alguien estaría en desacuerdo con esto? ¿No? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sería, si es visto, sería la dinámica parecida a la del parcial? Muy parecida a la del parcial. Exactamente. Muy parecida. Todos con cámaras encendidas, micrófonos silenciados. Tienen que subir la evidencia. Este, sí, igualito. ¿Estarían de acuerdo entonces? Sí. Sí, está bien. Me parece de buena idea. Bueno. Estoy de acuerdo, doctora. Muy bien. Muchas gracias por mencionarlo. Si alguien quiere ir a presentar, pues me avisa. Pero les adelanto que todos, bueno, la decisión es que es de la mayoría. Si uno solo que no quiera, pues tendría que ser presencial. Pero yo creo que probablemente la versión en línea es la más votada. Bueno, este, ¿qué otra cosa les iba a comentar de anuncios? Pues no, lo del trabajo ya saben. Les voy a, quieren mandarles los datos para que suban su investigación. Tiene que ser en el, a través del Turnitin. Entonces, les voy a poner también algo, una liga, bueno, un documento en donde van a tener la contraseña para ingresar y subir el documento, ¿sí? Les, les pediría que subieran el documento primero apellido, guión bajo, nombre, y con eso me ayudarían bastante para, para encontrar las monografías, ¿sí? Muy bien. Yo como quiera les paso los detalles y les digo, este, cómo, en qué, en qué sitio lo tendrían que subir, este, y la contraseña para el acceso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, nada más, o sea, así como que, ¿cuántas variables explicativas usted nos recomendaría usar para la monografía? ¿De qué para los de crecimiento? Depende, depende bastante de cuántas observaciones tengas. Si utilizas, si tienes, bueno, por decir un caso extremo, ¿no? Este, si tienes solamente 30 años y tienes como 15 variables, pierdes muchos grados de libertad, ¿no? Entonces, no, no es adecuado tener tantas variables explicativas. Es probable que muchas de esas variables presenten multicolinealidad, porque a lo mejor ya la tienes, alguna de esas variables ya la tienes en otra, y entonces le estás quitando como que información y están haciendo ahí una combinación lineal no deseable en tu modelo. En los modelos de crecimiento económico, pues, hay algo que no observamos completamente, que es la tecnología. La tecnología siempre está en el residual. Y, pues, mientras más variables incluyas que estén relacionadas con eso, te ayuda a reducir ese sesgo. Pero no, no podría decirte yo que hay, a lo mejor, cinco variables, o seis, siete, diez variables, o tres variables, ¿no? O sea, realmente depende de cuántas observaciones tengas. Si tienes, a lo mejor, un panel de países, este, bueno, que son solo dos países los que van a analizar, pero tienen, bueno, al menos dos, ¿no? Pero sí veo difícil que hagan más de dos, no sé, este, tendríamos que verlo, ¿verdad? Ojalá que sí, pero si el tiempo no da, pues, van a cumplir con lo mínimo que se les pide, y está bien, ¿verdad? Lo entiendo porque, pues, es un trabajo de todo el semestre, pero también tienen otras clases, también tienen, este, pues, exámenes de esta materia y otras cosas, ¿no? Entonces, puede entender, esto es como para prepararlos para lo que sigue, ¿verdad? Y que vayan adentrándose a dónde buscar los datos, cómo medir las variables que tenemos, cómo partir de un modelo teórico a estimarlo de forma empírica, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ves que son poquitas variables, pero en la vida real, pues, son más variables relevantes, ¿sí? Entonces, depende mucho de qué datos tengas, depende mucho de cuántas observaciones tengas y qué es lo que quieres medir, ¿sí? A veces, cuando tratan de estimar un modelo de regresión muy simple, dicen, no, pues, está muy contaminada porque el sesgo se ve, hay una, hay un problema por variables omitidas, hay un problema de endogeneidad, hay un problema de selectividad, y entonces no te dice mucho, bueno. Esa cuestión hay que identificarla, pero lo cierto es que siempre tienes que mostrar el modelo más sencillo, que sabemos que es el que está más, que presenta más problemas, pero intuitivamente ese te dice qué relaciones hay, ¿sí? Puede ser que cambie el signo cuando corriges o cuando incluyes más variables o cuando mejoras la estimación, ¿sí? Pero debes de tener como que el OLS como que siempre de base. Y ese modelo, pues, presenta muchos problemas, pero es como que la base y te da la parte intuitiva. Ahora, con ese modelo MCO, puede ser que tengas una R cuadrada que te va a decir la bondad de ajuste de todo ese modelo, de todas esas variables para explicar tu variable dependiente. Y hay que tener mucho cuidado si le sale una R cuadrada de .99, ¿ok? Ahí hay un problema muy serio. Entonces, tampoco una R cuadrada de .01, ¿verdad? Ahí nos indica que, aún con un modelo tan espurio como es el OLS, especialmente cuando tienes problemas de identificación de variables no observables, entonces hay que buscar una R cuadrada más alta. ¿Y cuál es más alta? Bueno, pues puede ser, todavía se encuentran algo de .30 y tantos, .40, .50, .60, está bien, ¿sí? O sea, tampoco se asusten de, ay, es que tiene que ser .90. No, a veces cuando vemos una R cuadrada tan alta, pues, también le dudamos, ¿sí? Este, entonces, pues sí, básicamente hay que probar cuántas variables, si con poquitas variables alcanzas una buena bondad de ajuste, o sea, si quitas variables que tanto se modifican tus coeficientes, eso te va a decir la sensibilidad de los coeficientes. Entonces, es un proceso que vas a ir viendo conforme avances en la investigación, conforme veas qué países tienes, qué datos tienes, hasta qué año, y qué es lo que te están diciendo esas variables, ¿sí? Entonces, es difícil para mí decirles, pongan por lo menos seis variables, no, o sea, no, no podría decirles algo así, ¿verdad? Depende mucho de su trabajo, este, y, pues, le quiero seguir llamando monografía para, para que esta parte de la, de la estimación, lo vean ustedes como un, un primer paso, es probable que hayan muchos errores en la estimación, o sea, no, no quiero ahorita yo adentrarme a eso todavía. Quiero que se vayan más por entender el crecimiento económico, presentar estimaciones mínimas, o sea, por lo menos al hacerlo con esta estimación muy simple, obtenemos esto, lo podemos corregir, si lo pueden corregir, súper bien, ¿sí? Pero sí me gustaría que ahorita empezáramos a desarrollar esa intuición en los trabajos de investigación, ¿sí? No sé si con eso quedó claro, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Todo bien? Sí, todo quedó bien, claro, doctora. Perfecto, ¿alguien más? No, bueno, pues, entonces continuamos con los modelos. La clase pasada empezamos con el modelo de Kramer, no lo terminamos, porque es un modelo, es un modelo muy, muy rápido, muy sencillo, muy intuitivo, pero también es un modelo que nos dice una relación entre dos variables, que si recuerdan ustedes, tanto la tecnología como la población las suponíamos exógenas y constantes, ¿sí? No necesariamente crecían a la, o sea, eran iguales, crecían a la misma tasa, bueno, pero, o sea, tasa G y la tasa N, no necesariamente son iguales, sino que crecían a una tasa constante. Aquí lo que vamos a ver es que esas dos tasas de crecimiento, pues, son endógenas. Una se determina por la existencia de la otra, pero hasta qué punto podemos nosotros relacionar estas dos variables, especialmente si nos vamos a tiempos de la prehistoria, ¿no? O sea, es un modelo, si ustedes lo ven en su libro de Romer, así dice, es un modelo de, hasta, de tiempos antes de Cristo, ¿no? Y son, es un modelo muy ambicioso porque recaba esa, esos, esas ideas de, pues, la población ha estado aumentando de forma exponencial y el cambio tecnológico se ha dado, especialmente cuando la, el crecimiento poblacional aumenta. Anteriormente, ¿por qué no aumentaba tanto la población como en los, después de 1900, después de la época de la revolución industrial? ¿Por qué creen ustedes que anteriormente las tasas de crecimiento de la población no eran tan, no eran tan altas como las que se observan? Bueno, o más bien, la población en sí, el tamaño de la población no era tan alta, si las tasas de crecimiento probablemente eran más altas o eran más bajas, o sea, ¿qué, qué, qué idea tienen ustedes sobre el crecimiento de la población antes de la revolución industrial? Seguramente lo han escuchado en sus cursos de historia, de historia económica, o historia del pensamiento, o de civilización económica. No sé si, si lo recuerdan. Seguramente el profesor Ponciano les ha comentado, ¿no? ¿Sí? Yo diría que se morían antes, ¿no? ¿Saben por eso? Sí, muy bien, ¿verdad? Pues sí, lo resumen muy bien. Se morían antes, o sea, ¿te refieres a que la esperanza de vida era menor? Sí. Ok, fíjense que ahí son dos cosas, o sea, se morían a una edad más temprana, habían algún, la tasa de natalidad era muy alta, la tasa de natalidad era muy alta, pero al mismo tiempo se morían también más, especialmente los niños, ¿sí? Esa es por una parte, en las edades más jóvenes, pero también los más viejitos no lograban llegar a los 70 años, ¿sí? Entonces la esperanza de vida ha aumentado, ¿y por qué ha aumentado? Por el cambio tecnológico, por el incremento en medicamentos, por el conocimiento del diagnóstico de enfermedades que se pueden tratar, por el desarrollo de vacunas, por la orientación médica, qué hacer en caso de que tengas esta enfermedad, o por prevención. No sé si recuerda, si el profesor Ponciano les comentó de cuando fue la fiebre bubónica, en la Edad Media, ¿por qué existía y cómo se logró frenar esa pandemia? ¿Sí se los comentó o sí lo vieron en una de sus clases? Yo no recuerdo haberlo visto, o sea, como que me suena, pero no recuerdo haberlo visto. Sí, que eran en los tiempos en donde las personas, todavía no, o sea, la fiebre bubónica era causada por ratas, y hubo una infestación, y las ratas convivían en el hogar, y estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Y, pues, no había como que un conocimiento, no había un conocimiento de la higiene que deberían de tener los gatos, con la domesticación de los gatos también se frenó un poco esa epidemia, pero la tasa de mortalidad en ese tiempo fue muy alta. O sea, hasta hubo una reducción en la población actual, y empezaron los científicos a ver por qué se murió la gente, y empezaron a hacer análisis de, pues, de las secreciones, de la sangre, de cómo se generaba el contagio, porque cuando alguien, porque era una enfermedad muy contagiosa, si alguien de la familia tenía, todos los de la misma vivienda se contagiaban y morían, y los ponen en cuarentena. O sea, desde ahí empezaron a ver esa parte de encerrarlos, o de marcar la casa con una cruz, y decir, pues, esta familia tiene fiebre bubónica. Y con la prevención, con los cuidados de decir, oye, te tienes que lavar las manos, tienes que mantener ciertas condiciones de higiene, los gatos ayudan a que esta plaga, o sea, hacer uso de la cadena alimenticia. Es bueno tenerlos cerca, porque así no vas a tener a estos otros roedores cerca de los alimentos, conviviendo como si fuera parte del mismo ecosistema. O sea, sí, pero no dentro del hogar, no cerca de los alimentos. Pero sí, lavándose las manos con agua y con jabón, y seguido, fue como empezó a frenarse esa fiebre bubónica. Entonces, pero fue a través del conocimiento. Entonces, por una parte, la tecnología ayudó a mejorar esa concepción de lo que se pensaba sobre las enfermedades. Se generaron también medicamentos para que pudiera reducirse un poco el dolor o la infección. Y eso ayudó para que la gente no se muriera tan rápido, ¿no? O pudiera vivir más. Entonces, la tecnología está directamente relacionada con la población. O sea, una y alí, estas dos variables van juntas. Y van de forma, o se determinan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Créemer, en este modelo, eso es lo que nos dice. Podemos entender la generación de conocimientos al entender la evolución de la humanidad. Y es un modelo, pues sí, a lo mejor muy ambicioso, pero nos dice cómo van estas variables. Considera la Tierra como un factor fijo. Considerando lo que también, o la concepción de Malthus, que nos decía, o sea, la gente, porque él también le tocó ver mucho de, o bueno, más bien, no le tocó ver el incremento sustancial de la revolución industrial. Y entonces decía, pues es que la población, o va a haber una epidemia, o así como sucedió con la peste bubónica, o se van a matar por guerras, por pelear por territorios, los alimentos no se pueden, no vio la industrialización de los alimentos. Y entonces dijo, pues tiene que haber un nivel de supervivencia en el cual la población se ajusta. Y por eso es que, pues la Tierra la tomamos como uno de los factores, no estamos suponiendo que cambie en el tiempo, aunque podría cambiar en el tiempo. ¿Cómo podríamos hacer que la Tierra cambie en el tiempo? ¿Cómo se imaginan que pudiéramos hacer que esta variable, que aquí Kremer la mantiene fija, pudiéramos cambiarla? A lo mejor así muy de ciencia ficción, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Sí se ha hecho en varios países. ¿Han sabido ustedes de países, por ejemplo Japón, que ha construido sobre el mar, y así ha incrementado su espacio territorial? ¿Sí? Entonces, o zonas habitables, o, bueno, también otras cosas, ¿no? De irse a Marte o a otros lados. Pero bueno, algo más concreto, pues la tecnología ha mejorado también, o pudiera estar también relacionado con esta parte de la Tierra. Pero, por lo pronto la suponemos fija, y tenemos en la producción a la tecnología y al trabajo. Y aparentemente es una función de producción co-dublas con rendimientos constantes a escala, pero tenemos algo en donde estamos relacionando o considerando que la población es un factor importante en la generación de conocimientos. Otra vez tenemos el stock de tecnología que afecta a esa generación de ideas, pero vamos a pensar que no necesariamente esa relación es de uno a uno. O sea, puede ser exponencial o puede ser decreciente. Y este parámetro TETA es lo que nos permite a nosotros pensar que esa generación, o más bien ese stock de conocimientos, o lo que sabemos actualmente, nos ayuda a generar mayor conocimiento. Y... ¿Es porque, doctora? ¿Sí? Nos está mostrando la ecuación de acumulación de conocimientos. Es que, bueno, al menos... Yo veo nada más el inicio de donde hice el modelo de CREME. O sea, el... Déjame ver... Les vuelvo a compartir. Si es que a lo mejor como me salí para ver el programa... A lo mejor se dejó de compartir. Ay, muchas gracias por decirme. Ya me regresé. Ya me... Ustedes me dicen si lo ven. Sí. Gracias. Perfecto. Entonces, aquí es donde vemos la generación de tecnología que depende de algo exógeno. Si ignoramos L y A, A puntito sería... O sea, dividiríamos A puntito entre A, B entre A. Y entonces tenemos, pues, una variable... O bueno, podemos dejarla así solamente. Este... Podríamos pensar que, pues, es constante. Es una constante que no depende de... de nada. O sea, dividimos toda esta expresión en A entre A y la B es una constante positiva. Entonces, realmente no tenemos... No tendría sentido tenerla de esa forma porque lo que queremos ver o lo que queremos modelar es que la población tiene una influencia importante en la generación de tecnología. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la población se ajusta de forma tal que la producción por personas igual al nivel de subsistencia. Este es el supuesto Malthusiano. Y barra es exógeno y constante. ¿Cómo podríamos pensar que eso es... este... es constante? Pues, a lo mejor el ser humano pues ha evolucionado, pero los requerimientos mínimos para sentirse bien y poder trabajar y poder realizar las tareas diarias es el consumo de este nivel de calorías o es el... es el consumo de estos nutrientes o en términos reales necesita de este nivel de ingreso para poder comprar la canasta alimentaria. ¿Sí? En ese sentido suponemos que es fío. También podríamos hacer que cambie en el tiempo, pero vamos a... a empezar con el modelo más sencillo. Entonces, ¿a qué se refiere Malthus con ese supuesto? Bueno, que la producción por persona es igual a llevarla. Llevarla es el nivel de subsistencia, o sea, que tu ingreso... ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretamos? Que el ingreso per cápita de las personas en esta economía es igual al nivel de subsistencia. ¿Qué significa? Otra forma de decirlo, más bien. Que con su ingreso pueden comprar la canasta alimentaria o la canasta que se requiere para vivir. ¿Ok? O sea, o que tiene los ingresos necesarios para vivir, para subsistir. ¿Ok? A eso nos referimos con este supuesto Malthusiano. Y si bien este nivel de ingreso puede ser mayor a este nivel de subsistencia, entonces, en este sentido aumentaría el crecimiento poblacional. Aquí es en donde podríamos tener algunas diferencias y decir, bueno, pues, sí, cómo lo vemos. O sea, aquí a lo mejor intuitivamente lo podemos establecer, pero, ¿cómo le hacemos para nosotros incluirlo en nuestro modelo? Bueno, pues, a esto es a lo que vamos a llegar. ¿Ok? Para allá vamos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues, establecimos, como ya tenemos una función de producción, sustituimos nuestra función de producción entre L, despejamos para L porque L es la variable endógena, ¿verdad? Entonces, queremos una expresión para L. Despejamos y encontramos que esta expresión depende, depende del nivel de subsistencia, depende de la tecnología misma y depende de la tierra que es fija. ¿Ok? Entonces, si queremos saber cuál es la tendencia de la población, porque L de T es la población que es una variable que cambia en el tiempo. Aquí, aquí acuérdense que hay que distinguir entre lo que es una variable que cambia en el tiempo, porque depende de variables que están cambiando en el tiempo, aunque también puede depender de constantes. Entonces, eso nos dice que su tasa de crecimiento pues no va a ser constante, como lo hemos visto anteriormente, que L puntito entre L era igual a N. Aquí ya no. Aquí ya vamos a tener una situación en donde L puntito entre L, para sacar esto, pues hay que aplicar logaritmo y derivar con respecto al tiempo. ¿Sí? Y así es como obtenemos esta expresión. ¿Qué nos dice? Que la tasa de crecimiento de la tecnología influye directamente en la tasa de crecimiento de población, aunque no necesariamente de uno a uno, sino como una razón entre esto. ¿Qué significan estos dos parámetros? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Viene determinado por la contribución de la tecnología entre, o bueno, como la razón de la contribución de la tecnología y la tierra. De esto depende. ¿Ok? Muy bien. Y luego, ah, bueno, pues ya nos quedamos en eso, ¿verdad? Después de esto, ¿qué sigue? L puntito entre L, ¿qué más podríamos decir con respecto a este modelo? ¿Podemos sacar una expresión para A puntito entre A? Sí, ¿verdad? Tenemos nosotros una expresión para esta. Entonces, voy a copiarla. ¿Ok? Entonces, si queremos sacar la tasa de crecimiento de A puntito entre A, o bueno, más bien, la tasa de crecimiento de G A, es como poner B por L por A teta menos 1. ¿Ok? ¿Y qué observamos con esto? Que esta tasa de crecimiento de la tecnología es constante. Pues no, ¿verdad? Porque depende de estas dos variables que están cambiando en el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aplicamos logaritmo, derivamos con respecto al tiempo, y entonces nos queda aquí la tasa de crecimiento de A. Esto es cero porque no va a cambiar en el tiempo. Nos queda L puntito entre L más zeta menos 1 a puntito entre A. Ahora, aquí no podemos ponerle N, ¿verdad? O sea, esta L puntito entre L no es N en este modelo. Nosotros ya encontramos una expresión para L puntito entre L que es todo esto. Lo voy a copiar. Ok, entonces falta la L. Ok, y entonces podemos sustituir lo que vale L puntito aquí y A puntito entre A que es GA. Y entonces nos queda que la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de la tecnología es igual a 1 menos alfa entre alfa por GA más zeta menos 1 por GA. Vamos a sacar aquí factor común como GA Podemos hacer algo con esto con estos exponer con estos parámetros Ah, podemos también pasar este multiplicando Nos va a quedar algo cuadrático Bueno, quién sabe si nos sirve como que expresarlo de esta forma Será que nos sirve haber alguna forma de A lo mejor podemos juntar las alfas de aquí A lo mejor podemos hacer algo así como que menos alfa y luego 1 más teta menos 1 Sí, ¿verdad? Y ya eliminamos este 1 y entonces nos queda 1 menos alfa por teta entre alfa Y pues bueno aquí ¿de qué de qué tipo de de situación podemos tener? Pues va a depender de cómo es esta esta relación entre alfa y teta pero bueno este si teta es igual a 1 pues ya ya valimos ¿no? Bueno, no valimos porque entonces es 1 menos alfa entre alfa Doctora ¿Sí? Creo que o sea el signo está mal en los corchetes donde dice 1 más teta más ¿verdad? Sí, ese es más y el otro es menos el de teta es menos Cierto si tienes toda la razón tienes toda la razón porque este es el menos y aquí tenía signo de menos y tienes toda la razón entonces no ¿para qué lo elimino? No, pues está bien está así como es porque este sería 2 más ok pero no lo elimino ok ay, qué bueno que me lo me dije me están poniendo atención muy bien entonces es 2 bueno, no sé si está bien 1 menos alfa 2 más teta así está bien creo que sería 2 menos teta ah, sí, es cierto porque la teta es menos 1 ay hoy no hoy no gracias gracias sí tienes toda la razón ya está muy bien pero bueno ya hacer esto no es este no no es ya necesario continuarle la verdad es que no Kramer tampoco lo continúa solamente se queda así diciendo bueno pues la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento de la tecnología están relacionadas ampliamente relacionadas y depende básicamente o sea pudiera ser directamente proporcional pudiera ser más que proporcional menos que proporcional pues dependería de la contribución de cada uno de los factores a la producción sí o sea dependería de estos de estas elasticidades que vienen en la función de producción no sé si hasta ahorita va bien va claro sí bueno este este sería todo lo del modelo de de Kramer o sea realmente en este modelo va a ser difícil encontrar convergencia tenemos estas dos variables que así van a ir modificándose como ven acá GA pues va a depender de ella misma con estos parámetros pero después si quieres saber a qué va a ser igual la tasa de crecimiento de la población que es la variable que queremos saber pues va a depender de lo que pase con la tasa de crecimiento de la tecnología ok entonces aún así no nos sigue quedando bueno más bien si logramos ahora sí modificar todas nuestras variables de nuestra función de producción ya nuestra variable de capital siempre ha sido endógena aquí la omitimos pero también podríamos complicar más el modelo e incorporar el capital ya variamos lo que es nuestra tecnología incluimos tierra que es otro factor que no habíamos incluido aunque lo suponemos constante y ya también hicimos variar o hicimos endógena la población y aún así necesitamos seguir entendiendo los factores que están detrás del crecimiento económico ahora lo que sigue es mejorar la definición del capital como incluyendo otra forma de capital como el capital humano y vamos a empezar con un modelo muy sencillo de los más sencillos que existen que es el modelo de solo que nos va a permitir entender cuál es la diferencia entre el capital humano y los trabajadores o es lo mismo ya habíamos dicho que el capital humano sin personas pues no no podría existir la tecnología puede existir aún sin personas pero el capital humano no ahora cuál sería la diferencia entre trabajadores y el capital humano existente bueno pues vamos a ver a qué nos referimos primero con este tipo de capital humano entonces vamos a ver el primer madre este es el modelo que se conoce como el modelo de solo extendido o este es otro es muy parecido es que hay varios el modelo extendido es cuando pones H H K bueno hay dos formas se me hace que el modelo extendido es el que te refieres es el de Manku Romer y Weill si ese ese bueno ese es un poquito diferente el que vamos a ver ahorita si vamos a empezar nosotros partiendo el modelo de solo y en lugar de incluir bueno ahorita te vas a dar cuenta cuando veamos la función de producción la función de producción es la que te va a decir qué tipo de modelo estamos analizando pero después vamos a ver el otro que es el extendido que tiene que ver como lo mencionan Manku y Weill Manku, Romer y Weill si entonces vamos a ver el modelo de solo con capital humano hay muchas formas de incluir capital humano en estos modelos de crecimiento hay infinidad después vamos a ver uno incluyendo capital humano en el modelo de Ramsey otro en el modelo acá ok se incluye una mejor definición de capital como el capital físico y capital humano ¿cuál será la diferencia? si estamos hablando de solo ¿qué está pasando? la tecnología va a ser exógena ok y lo que nos va a decir qué tipo de modelo tenemos es nuestra función de producción ¿qué notamos de diferencia? ¿qué notamos L ya no está aquí ok ¿dónde estará el trabajo? bueno vamos a mejorar esta definición del capital humano entonces vamos a definir bueno Y ya sabemos que es la producción K es el capital físico A es la tecnología o sea igual que en solo y lo nuevo es el capital humano ¿cómo lo vamos a medir? bueno va a ser la cantidad total de servicios productivos productivos que prestan los trabajadores ok entonces hay que ver que los trabajadores tienen distintas habilidades aquí ya estamos incluyendo capacidades habilidades con las cuales las personas nacen y eso es relevante pero solo existe si hay trabajadores o sea solo existe si hay personas ok ahora el modelo más simple supone que esas habilidades son iguales o sea no vamos a tener individuos con una mayor cualificación o una menor cualificación vamos a empezar con que son la misma ¿por qué no hacemos esta diferencia? porque si no tendríamos que incluir una ecuación que también lo vamos a ver como un modelo de acumulación de capital humano y en ese sentido pues hay que invertir en capital humano ok entonces por eso empezamos con el modelo más simple en donde pues no vas a determinar cuánto capital humano solamente vas a vas a identificar que hay una habilidad en los trabajadores que los hace ser productivos pero eso ese capital humano esa habilidad que generan o que tienen los va a ser más productivos y se va a ver reflejado en los servicios que presten muy bien se podría se podría distinguir entonces vamos a ver vamos a ver y las que adquiere. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dada esta situación, tendríamos un capital físico que se va a acumular como siempre, como lo hemos establecido. La acumulación del capital va a ser igual al ahorro, que va a ser una proporción constante de la producción. Vamos a suponer que se deprecia con el tiempo, o con el uso más bien. Seguimos suponiendo, como estamos en el modelo de solo, la tecnología es exógena. No, este, perdón. Bueno, sí. G por A, ¿verdad? O sea, para ponerla así como en el mismo sentido. O sea, puedes poner A puntito entre A igual a G, pero bueno, también la podemos poner así. La L. ¿Qué pasará con la L? Vamos a tener una tasa de crecimiento de la población. Se los adelanto. ¿Ok? Pero esta es la población, que es diferente al capital humano. Necesitamos una definición del capital humano. Hay muchas formas en las cuales se puede definir. Una es que H va a ser igual a L, que es el trabajo, y a una función G, E. Esta función, o sea, G es una función creciente. Ahorita les digo qué tipo de propiedades tiene, pero E, que se fijan que es constante. Esta E es la cantidad de educación que tiene cada trabajador. No depende en el tiempo, porque estamos diciendo que todos son iguales y todos tienen el mismo nivel de educación. De otra forma, tendríamos, si E depende del tiempo, necesitamos una ecuación para generar la inversión o incluir la inversión en educación. Entonces, es la cantidad de educación que tiene cada trabajador. La educación que tiene cada trabajador. Que es constante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de esto? Nos falta, bueno, L ya sabemos que son los números. L es el número de trabajadores. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos decir? La función. ¿Qué tipo de función tenemos con G? No vamos a ser muy restrictivos, simplemente vamos a decir que es una función creciente. ¿Ok? O sea, G. Vamos a definir primero qué es. es una función, o más bien, está en función del número de años de educación por trabajador. ¿Ok? Si G fuera cero, ¿qué estaríamos diciendo con esto? ¿Qué tipo de función tendríamos aquí? Bueno, estas serían las habilidades con las que nace la persona. Y, no sé, les llaman trabajo primario. O sea, puede ser alguien que no tiene educación. Esa sería como que el trabajo más elemental, en donde no se requiere alguna cualificación especializada para realizarlo. En el otro estamos hablando de que se requiere cierto nivel de educación, cierto entrenamiento para realizar la función. O sea, no nada más son los trabajadores y ya, la mano de obra ya. No, aquí es una mano de obra que tiene cierta capacitación, ya sea aprendida, además de la que, con la que nace. Pero si no hay ningún nivel de educación, pues entonces serían las habilidades con las que nacieron. Entonces, vamos a suponer que la derivada con respecto a esta función es positiva. Es decir, que más años de educación, mayor capital humano. ¿Veis? Esa es una. Y luego, podríamos decir... Fíjense, esta es una pregunta que les voy a hacer. ¿Que existen rendimientos marginales decrecientes en la educación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podría ser que un mismo nivel de educación te dé menos capital humano? O sea, no necesariamente. O sea, no estamos pensando en que la educación que existe se deprecie con el tiempo y entonces ya no te aporta nada para hacer lo que, para tener una producción de capital humano o producción del bien final constante. O sea, no vamos a suponer nada con respecto a eso. Vamos a tener una función de educación o una función que es lo que va a hacer el capital humano. Es lo que nos va a hacer identificar ese efecto, porque el otro es L. En donde va a ser una función exponencial de los años de escolaridad con este factor pi. Pi, vamos a suponer solamente que es positivo. Pero, ¿pero qué notamos con esta función que era otra vez, ya se los había mencionado? La generación, o bueno, el capital humano es constante. O sea, el número de años de escolaridad es constante, es el mismo para todos. Pero entonces, ¿por qué va a cambiar H? Porque H es una variable que nos dice el capital humano, pero va a cambiar porque cambia L, no porque cambian los años de educación. ¿Ok? Este es el modelo más sencillo. Ya después podemos hacer que esto cambie, pero se requeriría una función que nos diga cómo vas a ahorrar. Para adquirir educación, pues debes de dejar de trabajar, ¿sí? Y entonces, ahí empieza a haber un trade-off entre ciertas variables que se utilizan o intercambios entre variables. Y entonces, pues ya la situación no es tan sencilla, más real. Pero bueno, vamos poco a poco. Muy bien. Ya con esto nosotros podemos definir al capital en términos de unidades efectivos, de unidades de servicios efectivos de trabajo. ¿Por qué lo ponen en términos de servicios? Porque estamos hablando de que esa educación permite dar un servicio o aportar de forma, a través del factor trabajo, pero de una forma más eficiente en la producción. Entonces, vamos a definir al capital. Capital físico. ¿Ok? ¿Se acuerdan que antes lo teníamos capital en unidades de trabajo efectivo? Bueno, ahora, en lugar de ser eso, vamos a definirlo en unidades de servicios efectivos. Efectivos de trabajo. ¿Qué queremos decir? Bueno, vamos a definir una K minúscula. Vamos a poner una tilde, porque va a ser el capital dividido entre A y el capital humano. ¿Ok? ¿Cómo también podríamos definir esta función? Podemos definirlo en términos de la tecnología I, L y G, E. ¿Ok? Ya sabemos que esto es H. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hacemos? O bueno, ¿qué hacíamos con el modelo de solo? Aplicábamos logaritmo y le sacábamos la derivada con respecto al tiempo. Logaritmo de K tilde, igual a logaritmo de K, menos logaritmo de A, menos logaritmo de L, menos logaritmo de G, E. Entonces, derivamos con respecto al tiempo. ¿Ok? Y entonces, que nos queda la tasa de crecimiento del capital en unidades de servicios efectivos de trabajo. Bueno, esta se va, ¿verdad? Porque esta es constante. No cambian el tiempo. Entonces, nos facilita bastante ya no tenerla aquí, que cambien el tiempo, pero... La tenemos aquí, directamente está en esta K tilde. Hacemos igual que en solo, sustituir lo que vale el capital. ¿Sí? Aquí es exógena, porque regresamos al modelo de solo, en donde la tecnología era exógena. Volvemos a hacer lo mismo que hacíamos en solo. En donde vamos a pasar multiplicando esta K para acá. Pero, en lugar de poner la K tilde, vamos a poner lo que significa o lo que representa. Sería acá. ¿Sí? Y aquí ya podemos eliminar la K. Ay, me queda todo entre A, H. Bueno, aquí hay una cosa, ¿verdad? Aquí ya me... Aquí hice algo raro. Pero, no, no, no hice algo raro. Lo que pasa es que... No, sí puedo eliminar esta y esta, ¿verdad? Sí, sí, sí puedo hacerlo. Y luego ya me queda S por Y tilde menos N más G más delta por K tilde. Y encontramos la misma ecuación o una ecuación similar que el modelo de solo. Ay, 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 ay. Ay, perdón, es que necesito hacerlo. Gracias. Ok. Hasta aquí vamos bien. Esta parte de la K tilde es lo relevante, ¿verdad? Que ahora tenemos nuestra ecuación fundamental, no en unidades de trabajo efectivo, sino en unidades de servicios efectivos del trabajo. Entonces, esta es la ecuación de solo, ecuación fundamental de solo. Ok. Lo podemos graficar, igual que en solo. Graficamos el equilibrio. Tendríamos que K tilde sería el capital entre A por L. Tendríamos nuestra curva, nuestra inversión de reemplazo. Tendríamos nuestra función de producción. Ay, 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 quedó así como que casi cayendo. A lo mejor debí de hacer esta más larga para que, o más inclinada. A ver si puedo mover esto. Ok. Ok, bueno, más o menos. Ahora sí, vamos a tener una función de producción. Por lo menos que no... Que no se vea al final que cae. Ahorita sí salió y eso no puede suceder. Tiene que mantenerse constante. Ahí está. Entonces, esta sería la función de producción. Ok. Y nuestra inversión actual, que va a ser una proporción de esto, pues tiene que estar por aquí. Ok. Nuestra función de producción. Ok. El equilibrio, pues vendría siendo este. Inversión actual igual a la inversión de reemplazo. En este punto, tendríamos el nivel de capital en unidades de servicios efectivos de trabajo. No, unidades de... Unidades de servicios efectivos de trabajo. Bueno. Lo importante es que tiene que decir servicios. ¿Qué otra cosa? Acá tilde estrella sería igual a S por N más G más Z. O sea, este es muy similar. Es idéntica, solo que tenemos esta función que nos dice que los trabajadores tienen cierta habilidad. No sabemos cómo, pero tienen habilidad. O sea, no sabemos cómo en el sentido de que no sabemos cómo es que invirtieron para tener este nivel educativo o esas habilidades, pero ahí está. ¿Cómo le hacemos para pensar si estudian más? ¿Qué pasa? Con el equilibrio se aumenta el nivel educativo. ¿Qué pasará? ¿Se aumenta E? ¿Qué le va a pasar a GE? ¿Se acuerdan que supusimos que era creciente? ¿Se acuerdan? Entonces va a crecer también. Si crece GE, ¿qué le va a pasar al capital humano? Está en el denominador. O sea... Aquí está. Si aumenta GE, ¿qué le va a pasar al capital humano? Pues va a aumentar el capital humano. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que le va a pasar acá? Corrí. Catilde. ¿Qué le pasaría? Este problema se parece cuando aumenta el trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestro diagrama cuando aumenta el número de trabajadores? ¿Qué creen que va a pasar en esa economía? ¿Se reduce, aumenta? O sea, ¿cómo lo va a absorber el mayor número de trabajadores a esta economía? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hay movimiento en las funciones o en estas curvas? ¿Qué creen ustedes? Lo voy a mostrar en otro color. Bueno, con este que se hace un ato más luminoso. O sea, si aumenta GE, aquí lo tenemos. Si aumenta E, aumenta GE. Aumenta el capital humano. O sea, más educación vas a tener personas con mayor nivel educativo, con mejores cualificaciones y entonces GE aumentaría. GE aumentaría y el capital humano aumentaría. Pero en unidades de servicios efectivos se reduciría. Se reduciría K. ¿Cierto? Porque está en el denominador. O sea, aumenta todo esto por G. Perdón, aumenta todo el denominador por G. Entonces, toda esta razón se reduce. ¿Ok? Entonces, saldremos de este equilibrio para acá. Por decir a este punto ¿qué pasa en este punto? Aquí, aquí ustedes lo pueden responder como lo hicimos en solo. ¿Qué pasa ahí? Pivotea la... Pivotea la... Gracias, por favor. La... Mejora por ver la función. Ok, sí, pero ¿cómo la podemos pivotear si la función no cambia? Sí, es que es que tildes hacen los pequeños. Pero ¿no crees que después la economía se va a ajustar a eso? O sea, en el estado estacionario, o sea, esta G nos va a mover algo en nuestra inversión de reemplazo, en nuestra inversión actual? ¿O sea, la tenemos como un shift en alguna de estas dos? ¿O la tenemos como un movimiento a lo largo de las curvas? Fíjense que es... Es minoría YETL también, ¿no? Porque aumentó... Ajá, exacto, o sea, las dos, ¿no? Pero también la inversión de reemplazo. O sea, nos saldríamos del equilibrio para estar aquí, pero es un movimiento a lo largo de las curvas, no es un desplazamiento. Y entonces, ¿qué pasa después de salirse del equilibrio que va a pasar? Pues regresas al equilibrio. No hay ningún cambio, no hay algo que hiciera mover a las curvas como para que pivoteen o para que estén en otro punto, sino que te sacan del equilibrio, te llevan a un nivel más bajo, pero la economía lo va a absorber. Vas a acumular capital, ¿hasta dónde? Pues hasta otra vez regresar al equilibrio. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo incorporar la educación en un modelo de capital humano. No es el más, bueno, es certero en el sentido de que ahora tenemos una mejor definición del capital. Ahora estamos diciendo que también la educación de los trabajadores es importante para saber cuánto nivel de capital acumular o cuánto va a ser el crecimiento de la economía. Aquí la cuestión es que esta acá tilde está en las dos ecuaciones y está directamente relacionada con estas curvas. Entonces, es un movimiento a lo largo. Te sales del equilibrio, pero como existe el equilibrio y es único, vas a regresar a ese punto. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del modelo de solo incluyendo solamente capital humano. Pero como les decía, esta es una sola forma. Vamos a ir viendo cómo incorporar el capital humano como un insumo aparte del capital, aparte del trabajo y aparte del capital. que esa va a ser la otra forma de definirlo en nuestra función de producción. O sea, vamos a tener esta distinción de que puedes tener a los trabajadores así como estén, pero también vas a tener el capital humano medido como la educación o las cualificaciones que adquirirían las personas para contribuir en la producción del bien final. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, si todo está claro. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Sí, todo bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, para cerrar la clase aquí y continuar el próximo lunes con estos modelos de capital humano que nos falta de ver y empezar con la parte empírica. ¿Ok? Pero bueno, si no hay ninguna otra pregunta, hasta aquí le dejamos. Gracias, doctora. Todo bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Bonito día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Bye, bye.